Hola, muy buenos días. Bienvenidos a nuestro nuevo episodio de Edu On Air. Les agradecemos mucho su tiempo y estamos muy emocionados en presentar el tema de hoy, que es cómo involucrar a los padres de familia en el aprendizaje a distancia. Si bien los padres de familia juegan un rol importante en la educación de los estudiantes, sabemos que ahora han tomado un rol fundamental y se han tenido que enfrentar esta situación extraordinaria de acompañar e involucrarse de una manera más estrecha al aprendizaje de sus hijos. Entonces, pues, hoy los invitamos a que sintonicen y nos acompañen en este nuevo episodio. Y me gustaría comenzar presentándome. Mi nombre es Leonor Tena. Yo soy parte del equipo de Google for Education. Yo tengo años trabajando con profesores que implementan tecnología en el salón de clase y también trabajo con empresas que desarrollan proyectos tecnológicos. Y el día de hoy tengo a 2 personas increíbles que van a ser, pues, las personas que van a animar este taller en línea, que son Nay. Nay Belonzaran es entrenadora digital y de aprendizaje en el Instituto Tomás Jefferson de Querétaro. Y ella lleva muchos años implementando proyectos de tecnología. Es una persona que siempre está muy animada en intentar cosas nuevas, en aplicar proyectos de tecnología y ayudar a otros profesores. Que siento que eso es un elemento muy importante. Ella siempre tiene esa disponibilidad de compartir su conocimiento. Nay, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Leo. Buenos días. Muy contenta de esta invitación y agradecida de poder compartir y aportar un poquito a todo este reto que nos estamos enfrentando los maestros con la situación que vivimos a nivel mundial. Muchas gracias por la invitación. Sí, claro. Y sabemos que, pues, los padres de familia, muchos no son maestros. Entonces, no tienen esas herramientas que ustedes, los maestros, tienen y han desarrollado a lo largo de los años. Entonces, ténganles paciencia. Ellos se están enfrentando a una situación difícil al igual que ustedes. Entonces, pues, vamos adelante. Nuestro siguiente presentador es Federico Montesdeoca. ¿Cómo estás, Federico? Federico es del equipo de UPAEP, prepa. ¿Nos puedes contar un poco sobre ti, Fede? Claro que sí, Leo. Hola, Leo. Hola, Nay. Anel, muchas gracias por estarnos apoyando. Sí, efectivamente, yo fungo como coordinador académico formativo de una de las 10 prepas UPAEP, específicamente en el segundo año de preparatoria. Y, bueno, efectivamente, es un gusto saludarlas y estar compartiendo este momento con ustedes, con todas las personas que nos están escuchando. Y concuerdo totalmente con Nay. Mientras más podamos sumar a partir de nuestras experiencias, a partir de los retos que vamos teniendo, pues, es muy importante que podamos abrir esta información y que alguien más le pueda ayudar. Muy contento de estar aquí. Ay, bienvenido. Y una parte fundamental de nuestro seminario, pues, es Anel, que tal vez ya la han visto en nuestros episodios anteriores. Anel es intérprete de lengua de señas mexicana y queremos crear un ambiente inclusivo y ella es, pues, nuestra pieza fundamental también del seminario online. Y quiero platicarles un poquito de la agenda para que se vayan emocionando. Y, pues, antes de empezar, les tengo una sorpresa. Así, sabemos que ustedes están echándole muchísimas ganas. Ustedes también están enfrentando una situación muy difícil. Sabemos que, pues, cada uno tiene un contexto muy distinto en casa y ustedes han sido los héroes, ¿no? Porque la educación es una pieza fundamental de nuestra sociedad y ustedes son, están ahí al centro, en la línea de batalla. Entonces, les queremos dar una sorpresita. Este mes en Google estamos celebrando a los maestros y me gustaría presentarles un video en el cual, pues, demostramos este amor por ustedes. Entonces, Nay, ¿nos puedes? ¿Puedes dejar el video? Gracias, docente, por el enorme esfuerzo que están haciendo estos días. Porque todos nuestros niños jóvenes tienen derecho a la educación. Creemos y estamos convencidos firmemente de que la educación es un binómico y que requiere de la participación de todos. Para que juntos alcancemos esa meta que es la educación para todos. Por un mundo mejor a un clic de distancia. En efecto, gracias. Muchas gracias a todos los docentes, a todos los maestros, a todos los que hacen parte de este ecosistema educativo. Les agradecemos porque están haciendo un esfuerzo enorme, están pasando horas extra, están pasando tiempo aquí intentando aprender cosas nuevas para que la educación siga adelante. Entonces, les agradecemos mucho. Y, pues, como les comentaba, tenemos un contenido muy interesante y quería delinear un poco la agenda del día de hoy. Entonces, comencemos con los retos en casa para el aprendizaje a distancia. Vamos a delinear un poco las problemáticas que se enfrentan los padres de familia cuando tienen que ayudar a sus hijos en casa. Y en una primera instancia, Nay nos va a ayudar, pues, describiendo algunos de los pilares del vínculo casa-escuela. También Fede va a participar en este bloque. Y Nay nos va a presentar algunas recomendaciones y sugerencias para crear vías de comunicación con alumnos de preescolar y en un segundo tiempo para aquellos que están en primaria. Y después Federico nos va a enseñar algunas sugerencias, algunos ejemplos de cómo comunicar con los padres de familia para aquellos alumnos que son más grandes. Y les recomiendo que si tienen alguna duda muy urgente, pues, ahí nos escriban en el chat. Tenemos un grupo de personas que, pues, nos van a estar respondiendo de manera, pues, en tiempo real a sus preguntas. Y al final, si tienen alguna duda puntual, pues, que la anoten, porque vamos a tener una sesión de preguntas. Entonces, aprovechen que tienen a estos expertos. Son, como les decía, profesores que llevan años implementando proyectos tecnológicos. Tienen la mejor disposición. Los conozco personalmente. Son expertos en las herramientas de Google. Personas geniales. Aprovechen su presencia y arranquemos. Muchísimas gracias. Gracias, Leo. Pues, bueno, vamos a arrancar con esta sesión que se trata de cómo involucrar a los padres de familia en el aprendizaje a distancia. Quiero empezar contándoles un poco que yo fui maestra de primaria 10 años y ya tengo algunos años también trabajando con maestros para integrar la tecnología en el aula, independientemente de la materia que impartan. Y si en una situación presencial es súper importante que tengamos a los papás de nuestro lado, y eso significa una buena comunicación y mantenerlos enterados del proceso de aprendizaje de sus hijos, pues, imagínense ahorita que está recayendo un gran peso en las familias de que se dé o no el aprendizaje, ¿no? Entonces, es muy importante que establezcamos canales de comunicación, que tengamos a los papás de nuestro lado y que hagamos un equipo para que nuestros alumnos se beneficien y el proceso de aprendizaje sea positivo. Bueno, después de las primeras semanas de esta contingencia, que algunas escuelas de manera inmediata empezaron a trabajar en programas a distancia, algunas esperaron un poquito más, nos hemos dado cuenta que tenemos no nada más en nuestra comunidad, sino como país y en el mundo entero ciertos retos en casa que no nos están permitiendo llevar estos programas de aprendizaje como quisiéramos o como fuera lo ideal. Entonces, el primer reto al que nos encontramos, el que nos estamos enfrentando todos es a la infraestructura. Tenemos que pensar en el contexto de nuestros alumnos, de nuestras comunidades escolares y realmente hacer una reflexión si nuestros alumnos tienen conexión a internet, ¿no? Así de sencillo. ¿Tienen conexión en casa o no tienen conexión en casa? Ahora, ¿qué pasa con los que sí tienen conexión? Como sociedad estamos consumiendo tanto internet que las compañías no se están dando abasto y no me dejarán mentir, seguramente muchos de ustedes, a mí también me ha pasado de repente mi internet está súper lento, no me deja hacer transmisiones en vivo, se nos ha ido, se me ha ido la luz. Entonces, son muchas cosas de la infraestructura que de repente no nos permiten tener una comunicación ideal. Quiero que reflexionemos, son dispositivos para que usando el teléfono móvil de papá o de mamá, y eso es cuando puede, ¿no? Habrá papás, padres de familia que tengan teléfonos inteligentes de recarga, entonces también están cuidando mucho los datos. Si nuestros alumnos sí tienen dispositivo en casa, pues generalmente no tienen uno para ellos solos, entonces lo tienen que compartir con los hermanos, lo tienen que compartir con los papás, ¿no? Muchos papás están haciendo trabajo de oficina desde casa, entonces, ¿a qué le van a dar más importancia? A que papá o mamá puedan continuar con su trabajo o a que el alumno trabaje en sus tareas que se le están asignando, ¿no? Entonces, también tenemos que hacer una muy buena reflexión en cuanto al tipo de dispositivos y qué disponibilidad hay para que nuestros alumnos los utilicen. ¿Fede? Sí, Nail. Tenemos, además de todo esto que tú comentas, tenemos el tema de la alfabetización y la ciudadanía digital relacionado con lo anterior y hacíamos la reflexión estos días que estábamos trabajando. Pues cuando nosotros estudiamos y seguramente muchos de los que nos están viendo les pasó algo parecido, teníamos esta parte de que nos enseñaban muy profundamente el tema del civismo, de cómo comportarnos en la calle o en una situación en particular ante un evento determinado a nivel sociedad. Y poco vemos eso a nivel educación por atender estos temas de cómo comportarnos en un plano o en un modo totalmente online. Entonces, el otro reto que tenemos es este, justamente la alfabetización y los criterios mínimos de ciudadanía digital para podernos controlar y seguramente ustedes encontrarán un sinfín de casos que nos están proveyendo este reto. Todo lo anterior se resume y mucho de lo que vamos a estar platicando es el tema de la comunicación. Debe de fluir para todos lados, para los tres principales sectores que estamos metidos en esto, que es el tema de los padres de familia, el tema principal de este webinar, obviamente nosotros como docentes y los alumnos. Porque tenemos que partir de un término de empatía muy claro. Hay una situación única familiar que nos está conformando cuestiones muy, muy específicas en cada una de las casas. Y el último punto, Ana, quisiera que lo compartieras tú, porque por ahí va a ser tu punto de partida y creo que resulta bastante interesante. Sí, algo que tenemos que también tomar en cuenta y reflexionar es que no tenemos a nuestros alumnos en frente de nosotros, por lo que el formato de clase y la evaluación no puede ser un formato tradicional. Es decir, no esperemos que trabajen el mismo número de horas que trabajan con nosotros en la escuela o que entreguen sus actividades o sus tareas a la misma velocidad y con la misma calidad que si nosotros estuviéramos detrás de ellos, ¿no? Creo que muy pocos de los que estamos en esta sesión tenemos experiencia realmente en lo que involucra un aprendizaje a distancia, porque si no, no estaríamos, no seríamos maestros presenciales. Estaríamos trabajando en los modelos de la UNAM y de la SEP que son hechos para distancia, ¿no? Entonces, es un gran reto trasladar esa forma de clase y evaluación tradicional que llevamos haciendo tantos años a una modalidad a distancia. Y para eso... Completamente de acuerdo. Sí, la verdad es que es un tema muy amplio además para seguir rascándole ahí. Pero bueno, nosotros lo que hicimos fue trabajar en tratar de resumir a cuatro pilares para que tengamos un buen vínculo casa y escuela. Fede, ¿nos ayudas? Sí. Efectivamente, estuvimos como tratando de encontrar de manera muy concreta cuatro puntos aspectos en los cuales nosotros nos podemos poner atención para tratar de cuidar. Y el primero específicamente es conocer tu contexto. Un poco me tocará ayudarlos y guiarlos en este tema, ya que debemos de considerar estas condiciones únicas que tienen nuestros estudiantes en términos de conectividad a internet, en términos de infraestructura, en términos también y por la situación que estamos teniendo en términos de salud. Justamente nos viene tal vez la parte más complicada en cuestión de pico de contagios y también eso implica un contexto particular. Número dos, definir los alcances. Entonces, nosotros consideramos que al inicio necesitamos limitar las herramientas y establecer una base sólida, un sustento desde el cual pudiéramos nosotros estar trabajando. Más adelante los voy a invitar a hacer cosas un poco más proactivas. Sin embargo, considero también que es necesario tener una base sólida e incrementarlas poco a poco. Nay, si me apoyas con los otros dos. Así es, Fede. Y dentro de estos pilares, pues también es el conectar con los padres de familia. Y muy posiblemente tengamos que reflexionar en lo que hemos hecho hasta el momento y dar un pasito atrás para ver si a lo mejor no los había yo enterado de nada o no les había dado la información completa, de qué manera les voy a comunicar esta nueva forma de trabajo. Es decir, cuando nosotros iniciamos el año escolar, pues generalmente mandamos toda la información del maestro, del ciclo escolar, el calendario, los horarios y demás. Entonces, de la misma manera tenemos que informarles cuál va a ser nuestra forma de trabajo, cuál va a ser el horario que se espera que los alumnos trabajen en casa. Y ojo, no es lo mismo los alumnos de preescolar que los de primaria, que los de secundaria, que los de preparatoria, ¿no? También, ¿cuáles van a ser nuestras expectativas como maestros y como centro educativo? ¿Cuál va a ser ese canal de comunicación para que si tú, papá o mamá, tienes una duda, contactes al maestro o contactes al coordinador o contactes al director. Y para esto tenemos que aprovechar los vínculos que posiblemente ya existen, como cualquier canal de comunicación que ya tengamos desde agosto. Puede ser a lo mejor que tu escuela tenga una base de datos de los correos electrónicos de los papás. Entonces, posiblemente te convenga redactar un documento y enviarlo por ese medio. Si no es el caso, a lo mejor tienen una página en alguna red social y ahí puedes subir esta información. Si no hay ese vínculo ya establecido, pues te puedes apoyar de los mismos padres de familia, ¿no? A lo mejor las vocales, esas mamás o esos papás que siempre están dispuestos a ayudar para que te consigan, pues el teléfono celular de todos los papás de tu grupo y entonces en WhatsApp, pues les mandas esta información, ¿no? Pero es importante enterarlos para que ellos se queden tranquilos y sepan qué esperar. No hay peor cosa que la angustia de no saber qué hacer, ¿no? Bueno, y voy a empezar con las recomendaciones para los más pequeños. Aquí lo que yo les voy a sugerir es que todo se concentre en sitios de Google. Y ahorita voy a explicar un poco más la herramienta y les voy a mostrar un ejemplo porque creo que no hay mejor cosa que ver cómo se está llevando esto en la vida real. ¿De qué me va a servir un sitio de Google? Bueno, para los más pequeños que estamos hablando de preescolar o de los alumnos de a lo mejor primero, segundo, tercero de primaria, esto nos va a permitir tener un trabajo asincrónico. Es decir, el alumno no tiene que estar conectado contigo en tiempo real para avanzar en su proceso de aprendizaje. ¿Por qué? Porque tenemos que considerar, regresando a los cuatro pilares, la situación única que cada familia está viviendo. Y pues un chiquito de preescolar necesita de la ayuda de papá o de mamá para sentarse a trabajar en el dispositivo. Muchos de ellos apenas están en el proceso de lectoescritura, entonces no saben navegar en un sitio, no pueden leer las instrucciones, entonces es bien importante y es indispensable que los padres de familia les ayuden. Y si los papás están trabajando por la mañana, aunque sea en casa, algunos de ellos tienen que seguir saliendo a trabajar y los están dejando con la abuelita o con los hermanos mayores, pues entonces esta forma de trabajo es la ideal, porque cuando el papá tiene un ratito se puede sentar y pueden avanzar en las actividades. El segundo punto que vemos aquí es, hay que ser muy flexibles y muy empáticos, los tiempos y las entregas. Por ejemplo, en preescolar, pues van más o menos unas 4 o 5 horas a la escuela presencial, no podemos esperar que trabajen 4 o 5 horas en casa, ¿no? Entonces, yo por ahí muy al principio de toda esta contingencia leí un artículo que decía, de tu tiempo real de la escuela, divídelo a la mitad y ese tiempo otra vez a la mitad. Entonces, por ejemplo, en nuestro colegio estamos trabajando 2 horas diarias con los pequeñitos de preescolar, ¿no? Y eso incluye todo, desde el momento en que se sientan a abrir el dispositivo hasta el momento en que lo cierran. No es 2 horas de clase, si quieres pensarlo así, y después lo que tienen que entregar, ¿no? Ya está todo considerado. Para primaria, 3 horas. Para secundaria y preparatoria, 4 o 5, dependiendo de las necesidades de tu escuela. Pero sí hay que ser bien conscientes de esos tiempos que no pueden ser los mismos que cuando estábamos trabajando en modo presencial. Ahora, una recomendación muy importante aquí, yo les sugiero que se dirijan al alumno en todo el material que están creando para hacerlo llegar a casa. Si tú le estás dando instrucciones al padre de familia, después el papá tiene que entender esas instrucciones y trasladarlas a sus hijos. Y entonces creo que ahí es cuando empieza a haber un poco de triangulación y los papás empiezan a desesperar. Porque como bien decíamos al principio, ellos no son maestros, ellos no tienen una técnica de enseñanza. Entonces están haciendo su mayor esfuerzo. Sin embargo, si tú ya te diriges al alumno, pues el papá solamente le tiene que ayudar a leerlo o se lo lee al alumno, ¿no? Pero es muy importante que nos dirijamos a ellos. Y las instrucciones muy sencillas, como si les estuvieras hablando si los tuvieras enfrente. La siguiente recomendación es hay que priorizar los aprendizajes esperados. ¿Por qué? Porque todos sabemos que tenemos un temario muy grande que cubrir, pero no vamos a poder cubrir todo al 100% como nos gustaría. Entonces tú piensa de este tema, de este aprendizaje esperado, ¿qué es lo que vas a rescatar? ¿Y qué es lo más importante que quieres que tus alumnos se lleven y de veras aprendan en esta modalidad a distancia? Y la última que te voy a recomendar es utiliza materiales que tienen en casa y apóyate en los recursos de G Suite para la Educación. Por favor, evitemos pedirles que vayan a comprar cosas o que te impriman una hoja, porque una no los queremos que esté fuera de casa, ¿no? Tenemos todos que estar en casa. Y la segunda, pues imagínate la complicación que esto significa para los papás y el gasto, ¿no? Entonces, tenemos muchos recursos. En este momento voy a abrir mi sitio de Google que voy a mostrarte. Este es un sitio que hicieron 2 maestras de tercero de kinder. Les agradezco mucho a Miss Gaby y a Miss Ale que nos hayan permitido mostrarlo. Y es como si fuera una página web. Ahorita te voy a mostrar y, por favor, toma lo que te sirva para tu escuela. Esta es la página principal. Entonces, aquí arriba tú puedes poner todo lo que sería, pues, el logo de tu escuela o el nombre de tu escuela. Yo te recomiendo mucho que, por favor, pongas el grupo y el nombre de los maestros, ¿no? Porque de repente si hay 3, 4 alumnos en casa, pues, imagínate, se revuelven por ahí con los sitios. Después vas a poder poner estos botones que van a ayudarnos a identificar las materias. ¿Para qué? Para que todo esté como muy organizado y muy en orden, para que los papás naveguen fácilmente y no se pierdan en este reto nuevo que es trabajar con herramientas digitales. Para esta parte de comunicación casa y escuela, pues, yo te recomiendo también que a lo mejor de manera periódica, como tú lo puedas hacer, grabes un video de bienvenida no solamente para tus alumnos, sino para tus papás también, donde les explicas qué es lo que estás trabajando. Y ese video lo puedes grabar desde tu celular, lo subes a tu Drive y de ahí lo jalas a tu sitio de Google. Les voy a mostrar en un momentito, pero también aquí tenemos una página de dirección de Kinder, donde la directora también graba estos anuncios para mantener al tanto a los padres de familia de cualquier situación, ¿no? Entonces, es importante que se siga manteniendo esa comunicación con los papás. Y también al final de nuestra página principal, pues, yo te sugiero que pongas un calendario de Google, donde tú puedas calendarizar las actividades a entregar. Ojo, yo aquí quiero que también reflexionen en esta parte. No es una buena idea pedirle a los alumnos que lo que te dejé hoy me lo entregues hoy o me lo entregues mañana. ¿Por qué? Porque ¿qué va a pasar con el alumno que no se pudo conectar, que no tienen alguna situación de salud? Se les fue la luz y se van a empezar a atrasar. Entonces, mi sugerencia es darles tres días. No importa que tengas que tener pasado con las revisadas o con las actividades, o si estás pagando asistencia, porque eso es un filtro de asistencia, el que ya me entregaron su evidencia de aprendizaje. Pero sí hay que ser muy flexibles y muy conscientes de que no te van a poder entregar en el momento, ¿no? No es lo ideal. Entonces, bueno, este calendario le va a ayudar a los papás también a visualizar para cuándo tienen que entregar. Oye, Nay, ¿podrías volver a compartir tu pantalla? Porque creo que se ve un poquito borroso. Entonces, para que los profesores puedan visualizar bien los botones y todo lo que estabas mencionando desde el calendario, etcétera. Claro, ¿ahí se ve mejor o no? ¿Todavía no? No, se ve un poco borroso. ¿Se ve borroso todavía? Es, me pueden apoyar, me voy a regresar a la herramienta y voy a dejar de compartir mi pantalla y volver a compartir. Claro. Y gracias a todos los que nos están viendo. Como ven, la conexión de internet y este tipo de problemáticas nos pasa a todos. Entonces, agradecemos mucho que estén aquí, que estén compartiendo con nosotros este momento. Muchas gracias. Y aquí abajo tenemos la bienvenida o los anuncios de los maestros o de los directivos para, tanto para los alumnos como para los padres de familia. Y aquí abajo tenemos el calendario para que se agenden las actividades a entregar de cada materia y los papás tengan muy claro de que, bueno, a lo mejor ayer no me pude conectar con mi hijo. Pero hoy nos ponemos al corriente porque la actividad es para el viernes, ¿no? Me voy a ir a esta segunda pestaña, que es la que les comentaba de dirección de kinder, donde aquí nuestra directora, pues, es más hacia los papás, pero también ha hecho ciertos mensajes para los alumnos. Y donde les da la bienvenida a esta nueva forma de trabajo, también haciendo algunos anuncios cuando nos fuimos de vacaciones de Semana Santa, ¿no? No había todavía mucha idea si regresábamos en presencial o no. Entonces, ya en el regreso de vacaciones, pues, continuamos en la modalidad a distancia. Y de esta manera mantenemos esa comunicación con los papás, ¿ok? Ahora, en esta última pestaña, que son las actividades, pues, yo voy a tener, nosotros arrancamos desde el 19 de marzo, entonces, yo ya los tengo aquí sobre el mes. Me voy a ir a mayo para enseñarles un ejemplo. Y está muy ordenado para que no les cueste trabajo ni a los papás ni a los alumnos navegar, ¿no? Entonces, cada botoncito es un mes y dentro del mes, cada botoncito es el día. Entonces, por ejemplo, me voy a ir a las actividades del 6 de mayo. Y algo que les recomiendo muchísimo también es no dejemos de tener este vínculo con nuestros alumnos, que es lo que hace nuestro salón de clases, un salón de clases. Si tienes cumpleaños, si tienes días festivos, pon ahí tus anuncios para que sigan con esa cercanía, que es lo más importante y posiblemente lo que más extrañan de sus maestros. Y aquí tú puedes poner, y es lo que yo recomiendo, los tutoriales, ¿no? Tú ve guiando al alumno, grábate de cómo pueden ir haciendo estas actividades. Y después las instrucciones, sí por escrito, pero muy, muy cortitas, muy dirigidas a ellos. No te dirijas a los papás porque entonces, te repito, se empieza a triangular, pero si van acompañadas de tutoriales, pues aquí ya el alumno nada más tiene que seguir al maestro. Y le puede poner pausa y puede regresar las veces que sea necesaria para continuar con la actividad, ¿no? Entonces, aquí también ya tenemos algo de matemáticas. Y explícales muy bien en tu tutorial que te escuchen, que te vean. Creo que eso es lo que más necesitan nuestros alumnos ahorita que están en casa en esta cuarentena. Bueno, ese es un sitio de Google real. Esto es lo que nosotros estamos utilizando. Me voy a regresar a mi presentación. Y les voy a platicar también cómo, antes de pasar a los alumnos no tan pequeños, cómo hacer un sitio de Google. Entonces, tú ya tienes en tu cuenta precargada, te podrás acordar. Voy a abrir una pestañita por aquí. Estos 9 cuadritos que se llaman el waffle. Entonces, ahí vas a encontrar la aplicación de sitios de Google. Si no la encuentras, entonces, en tu barra de herramientas vas a escribir sites.google.com. Y ahí te va a aparecer la aplicación de sitios de Google. Hay algunas plantillas que tú ya puedes utilizar, por si no eres, ¿no? No sabemos que los maestros, pues, no somos diseñadores gráficos, ni mucho menos. Entonces, te puedes apoyar de alguna de estas plantillas. Y si no, si lo quieres hacer en blanco, pues, puedes hacer uno completamente en blanco. Yo voy a seleccionar esta plantilla que está por aquí. Ahora, cuando tú creas un sitio, es importante que, como cualquier documento que tengamos en nuestro Drive, le pongamos un nombre para identificarlo. Es como, digamos, nombre del archivo. Y aquí en el nombre del archivo, pues, lo que yo te sugiero es que pongas el nombre de tu salón y a lo mejor de tu materia, ¿no? O tu nombre, si eres el único maestro. Aquí, por ejemplo, yo puedo poner quinto A y a lo mejor el ciclo escolar, 2019-2020. Porque por años quinto A fue mi salón. Te va a dar esta plantilla para que tú cambies absolutamente todo lo que necesites y no te tengas que estar quebrando la cabeza. Y ahora, ¿qué pongo? ¿Cómo lo hago? Del lado derecho, tú vas a tener este menú donde vas a poder insertar, donde vas a poder crear páginas y aquí donde vas a poder cambiar el tema, si tú quieres, ¿no? Entonces, ya no te gustó este, pues, te vas al de impresión y va a cambiar un poquito el diseño. Ahora, en la parte de insertar, tú tienes ya algunos diseños precargados para que nada más lo llenes con tu información. Entonces, puedes jugar un poquito y lo puedes editar a lo que necesites. Y aquí, por ejemplo, yo le puedo poner. Hola, chicos. Los extraño mucho. Bienvenidos. Bienvenidos a su clase de quinto A. Y puedes jugar con los títulos, con el tamaño de letras y demás, ¿no? Aquí en donde ya tienes esta plantilla, pues, tú puedes insertar los videos y nada más cambiarle el texto. La gran ventaja es que como todo está concentrado en tu cuenta de G Suite para la educación, pues, cualquier cosa que tengas en Drive la puedes jalar. Entonces, si tú hiciste un video, por ejemplo, en tu teléfono, pues, nada más lo subes y de ahí ya lo puedes jalar. Y así vas creando tu sitio. Vas poniendo todo lo que necesites. Vas insertando. Aquí vienen los botones. Jalas la YouTube. Tú puedes poner tu calendario. Si estás viendo algo de geografía por ahí, pues, puedes insertar un mapa de Google. Entonces, todas las herramientas las vas a poder concentrar en esta página que tú estás creando de acuerdo a tus necesidades. Por último, después tendrás que publicarlo. Y aquí en público es bien importante que quede a cualquier usuario para que no, vamos a poner quinto A. A ver si no está tomado. Le vamos a dar clic en publicar. Y esta liga es la que vas a enviar a casa. ¿Para qué? Para que el papá tenga el dispositivo que tenga. Y esta liga la vamos a poder encontrar en este ícono. Lo copias y lo mandas como tú tengas establecido ese vínculo. Por WhatsApp, por correo electrónico, en la página de tus redes sociales. Pero para que ahí puedan encontrar los papás fácilmente. Y lo bueno de sitios de Google es que van a poder abrir este sitio desde cualquier dispositivo. Un celular, una tableta, una computadora, una Chromebook, lo que tengan en casa. ¿OK? Bueno, y me regreso a mi presentación porque vamos avanzando con los no tan pequeños. Y los no tan pequeños me refiero pues a los alumnos que ya son un poquito más independientes. A lo mejor estamos hablando de tercero, cuarto, quinto y sexto de primaria. Tú conoces mejor a tus alumnos. Entonces, son simplemente recomendaciones. Puedes utilizarlo con el grado que tú impartas. Aquí lo que yo te recomiendo es que todo lo trabajes en Google Classroom. Classroom, ya dieron algunos webinars de esta herramienta. Pero, ¿qué es lo que me gusta trabajar de Classroom? Uno, en lugar de que sea un sitio, pues, todo va a estar conectado en tu Classroom. Pero aquí vas a poder ahora sí incluir a lo mejor algunas mesenales en vivo con Meet, que es una herramienta. Y aquí tenemos este icono, seguramente lo habrás visto por ahí, para que tú impartas una clase en vivo. Entonces, tú te conectas, tus alumnos se conectan y están interactuando. Y puedes tú compartir la pantalla y explicarles y tener mucha interacción con ellos. Mi recomendación es, graba la sesión para que aquellos que no pudieron conectarse en vivo, pues, después la puedan ver en el momento en que se conecten. Y también la función de grabar, pues, viene dentro de mí. ¿Cuál va a ser la ventaja de esta comunicación con padres de familia en Google Classroom? Pues, que tú vas a poder activar los resúmenes semanales para padres de familia. Yo aquí ya estoy en mi Classroom de prueba. Y aquí tengo ya toda mi actividad. Y en la parte de arriba, como profesor, tú vas a encontrar 4 pestañas. Me voy a ir a la tercera, que es donde dice personas. Y aquí voy a tener a todos mis alumnos. Y yo voy a ver el nombre de mi alumno. Le voy a dar clic donde dice invitar a los tutores. Y aquí voy a poner el correo electrónico del papá, de la mamá o de los 2, si yo quiero. Y le voy a dar clic en invitar. Al hacer esto y que ellos acepten esta invitación, lo que va a suceder es que de manera semanal les va a llegar un resumen con todas las actividades que hicieron durante tu clase. Entonces, es una manera muy sencilla y que tú no tienes que hacer absolutamente nada porque ya se manda en automático para que los papás estén enterados de lo que están haciendo sus hijos. Oye, Nay, aquí están los profesores preguntando o, bueno, tienen una duda. Y me gustaría, pues, aclararles que G Suite se compone de todas las herramientas que estamos mencionando. Entonces, si ustedes tienen una cuenta de G Suite para educación, ustedes tienen acceso a Classroom, a Google Sitios, a Google Formularios, a Google Presentaciones. En ese waffle que mencionó Nay, ustedes pueden encontrar, y si quieres les podemos mostrar, tienen acceso a todas estas herramientas. Son parte del ecosistema de aplicaciones que tiene Google for Education. Entonces, si ustedes tienen una cuenta educativa de G Suite, van a poder acceder a estas aplicaciones. Y Classroom es una herramienta que es una consola de administración de la clase en la cual ustedes pueden usar desde esa consola de administración de clase. Y pueden incluir videos de YouTube y pueden hacer una serie de cosas. Les recomendamos que vean los videos, ¿no? Y también, pues, para aquellos que no tienen internet, recuerden que hay muchas alternativas ahorita para el aprendizaje a distancia, como lo es la televisión, la radio y los libros de texto gratuito que, pues, se están distribuyendo. Porque entendemos que no todos tienen internet y que no todos, o tal vez no tienen ni siquiera un dispositivo, ¿no? Entonces, hay contextos muy diferentes y contextos complejos y lo entendemos, ¿no? Entonces, muchas gracias, Nay. Nada. Así es. Aquí encuentran el waffle y todas sus aplicaciones. Bueno, y les comentaba que al tener concentrado todo en Google Classroom y activar estos resúmenes semanales para padres de familia, pues, los papás se enteran de cómo está el alumno, de qué es lo que hizo durante la semana. Y es una manera, así como a lo mejor antes mandábamos a casa el libro o el cuaderno calificado o los portafolios de trabajo, pues, ahora es una manera de hacerles llegar lo que su hijo o hija hizo durante la semana. Y también algo que me gusta mucho de Classroom es que tú puedes invitar como maestro también a tu coordinación o a tu dirección. Y entonces, ellos pueden ir al tanto de cómo están progresando tus grupos, como si tienes alguna situación ahí especial con algún alumno que a lo mejor por algo no se ha podido conectar o tienen una situación importante en casa de salud o todas las cosas que puedan pasar en esta contingencia, pues, para que ellos también estén enterados. Esas son las recomendaciones para los pequeños y los no tan pequeños. Y ahora nos vamos con Fede para los más grandes. Muchas gracias, Nari. Pues, sí, efectivamente tenemos que verlo esto en distintos escenarios. Entonces, tenemos distintas posibilidades en función de la misma edad de nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, vamos a ver una serie de cuestionamientos o de preguntas que nos podemos hacer desde el punto de vista padre de familia. Y estoy casi seguro que muchos de los que nos están viendo, independientemente que tienen su rol de profesor, pues, no dejan de ser padres de familia. Bueno, el primer punto es que como padres de familia queremos sentirnos altamente informados. Mi recomendación para ustedes, digamos, eso es lo que siente el papá, eso es lo que siente en casa, sobre todo ahorita en términos, en todos los sentidos, en lo social, en la parte de salud y, por supuesto, lo que está pasando en la escuela con respecto a sus hijos. La primera recomendación que yo les puedo dar es definir los canales de comunicación. Esto nos va a llevar más adelante y se los voy a explicar a cuántos son los necesarios. La respuesta que yo les puedo dar es, son los que tú requieras primero para establecer una comunicación con los padres de familia, en este caso. Una vez que tú estableces esos canales de comunicación, eres constante con ellos y eres congruente a través de ellos, es decir, que no estás saltando entre una herramienta u otra, tendrás mayor efectividad y tu comunicación será mejor. Particularmente, nosotros en PREPA SUPAEF tenemos muy bien definido cómo nos queremos comunicar y sí ya tenemos una serie de herramientas variadas, un abanico que nos permite definir las comunicaciones tanto con el alumno como con los padres de familia. Y lo que intentamos es que se acostumbre, en este caso, nuestra audiencia por dónde le vamos a informar. Por poner un ejemplo, nosotros utilizamos la propia app de PREPA SUPAEF para comunicar todo lo que es de manera oficial y viene desde lo más alto de nuestra institución y empezamos a utilizar otros canales, tanto de comunicación externa, con los padres de familia, por ejemplo, como puede ser el correo electrónico. Ustedes lo pueden definir incluso, como bien Nay decía, a través de un grupo de WhatsApp o a través de llamada telefónica. La intención es que ustedes definan sus canales de comunicación. E incluso vamos a ver más adelante que nosotros también llegamos a esa solución a través de sitios de Google y, por supuesto, en su momento también hemos trabajado con juntas de padres de familia a través de YouTube Live. Entonces, la primera recomendación es definan bien sus canales de comunicación y después de un periodo que no podemos llamarlo como corto, las personas se van a acostumbrar que por ahí van a recibir la información. Ahora, ¿cómo podemos un poco acelerar este proceso y definir por dónde me tengo que comunicar? Lo que yo les puedo decir, y es mucho de lo que les estamos tratando de compartir, es que existen dos lados del espejo. Por un lado tenemos el contexto familiar y por el otro lado tenemos el contexto académico. Por supuesto que los profesores estamos totalmente preocupados porque nuestros alumnos aprendan y porque avancemos en los programas y porque se logran los objetivos de aprendizaje. Pero siempre debemos de tener, tipo camaleón, un ojo puesto al contexto familiar. Entonces, primero que nada, yo les recomiendo ser totalmente empáticos con la situación. Incluso, lo mencionaba, ahorita se están presentando ya los temas de salud per se y entonces, de repente, la tarea o la entrega de tarea, como decían ahí, pues se vuelve una segunda prioridad. ¿Qué les puedo recomendar? Recopilar la información que sea pertinente justo para definir esos canales de comunicación. Si bien lo pueden hacer tanto de manera manual, lo pueden hacer a través de un grupo de WhatsApp, lo pueden hacer recabando información de la que ya tengan, Si ustedes quieren utilizar las mismas herramientas que nos ofrece G Suite para la educación, pues yo les recomiendo utilizar formularios de Google. Por ejemplo, nosotros en su momento, aquí están viendo una serie de preguntas, el formulario es un poco más grande que lanzamos a nuestra comunidad de estudiantes. Y de igual manera que ustedes, nosotros teníamos esa duda de si se iban a poder conectar, si iban a necesitar moverse los chicos o no. Como podemos ver, con esa simple pregunta, nosotros empezamos a ver que sí podíamos tener un patrón, que se podían conectar desde casa y que no íbamos a tener esa movilidad, que no los íbamos a arriesgar para estarse moviendo de un lugar a otro. Otra pregunta que teníamos es si tenían el tiempo y los recursos necesarios. Nosotros también estamos inquietos, todo esto sucedió de un día para otro y muchas escuelas todavía están en este proceso. Tardo o temprano, en algún momento, de manera muy breve, van a tener que montarse. Entonces, es conveniente ver si el plan que tienes en la cabeza, si utilizar Claro, si vas a poder tener un dispositivo en casa para que los chicos se comuniquen. O si de plano no va a haber posibilidades, bueno, tendremos que encontrar esas circunstancias. Si ustedes pueden ver en esa gráfica, la verdad es que en la gran mayoría sí teníamos los recursos necesarios y nos permitió enfocarnos en aquellas personas que por alguna razón no tenían dichos recursos. También empezamos a preguntar, igual que Nay en su colegio, pues cuánto tiempo se le estaba dedicando particularmente al tema de las tareas o al tema de las actividades asíncronas, particularmente así en nuestro país es lo que se vuelve, ¿no? Que no necesariamente debería de ser así, pero es muy normal que se convierta una actividad asíncrona en una tarea. Entonces, queríamos ver que no nos fuéramos a pasar independientemente de que buscamos la existencia de nuestros estudiantes. Y yo les diría que no se nos olvide también preguntar cómo están de salud. Yo creo que, insisto en el tema, es la parte mucho, es la parte más importante en la que debemos de tener ahorita al poco, independientemente de que podemos estar trabajando de la mano con la parte académica. Si les parece bien, les voy a presentar. Me parece por ahí que ya tuvieron algún webinar o ya hayan podido participar en cómo crear un formulario. Y en una serie de pasos, muy rápido, les voy a enseñar cómo podrían incluso recabar esa información si no tienen ese número de teléfono o ese correo electrónico. Como bien decía Nay, en el ícono del waffle, nosotros vamos a poder buscar seleccionar el ícono de formularios de Google. Si nosotros entramos a esa página, nos va a abrir, en su caso, me van a aparecer aquí abajo varios, porque ya he creado algunos. Es muy probable que les aparezca vacío. Lo que yo les recomiendo es, de entrada, utilizar una plantilla de las que ya nos ofrece Google. Eso facilita la información y podemos ir directamente a lo que necesitamos trabajar. Y, por ejemplo, aquí tenemos uno rapidísimo de datos de contacto. Simplemente tenemos que esperar a que cargue el formulario. Y, por ejemplo, ustedes aquí ya pueden ver que podemos recabar los nombres. En este caso podría ir dirigido totalmente al papá. El correo electrónico. Si no queremos la dirección, podemos editarlo y podemos poner lugar de residencia. Número de teléfono, comentarios, etcétera, etcétera. Una vez que ya lo tenemos listo, simplemente lo único que tenemos que hacer es darle en el botón enviar y ya sea que directamente lo enviemos por correo, que en este caso podemos suponer que ya tenemos esta información o simplemente podemos tomar el link directo al formulario para que lo puedan responder nuestros padres de familia. Incluso lo podríamos mandar vía WhatsApp para que se pueda completar. De esta manera, incluso pueden ir adelantando y pueden estar preguntando otro tipo de cosas. Pero si lo que requieran en un principio es recabar esta base de datos, es una muy buena herramienta para que pudiera suceder. En la parte de respuestas, conforme vayan cayendo, se vayan completando sus fórmulas y por parte de los padres de familia, vamos a poder tener las respuestas e incluso vamos a poder acceder a una base de datos donde va a estar de manera muy ordenada. Esto es con respecto a la recopilación de datos. Si bien el contexto puede variar, lo pueden hacer tanto de manera manual, es una muy buena primera parte para poder empezar a trabajar y definir las herramientas, yo les recomiendo que si están sus posibilidades, utilicen formularios de Google. Ahora sí, un padre se cuestiona y los docentes están listos para este reto. La verdad es que yo lo que les puedo decir es que independientemente de los niveles de integración tecnológica que tengamos, lo primero que los invito es mantener completamente la cala. Los nervios pueden existir, existen, incluso para aquellas instituciones que de alguna manera hemos tratado de adelantarnos en este proceso particularmente. A mí me toca ser voz de muchos esfuerzos en PREPA SUPAEP desde hace mucho tiempo donde se ha intentado tener una adopción tecnológica muy alta, pero aún así los nervios existían. Justo el día que lanzamos la indicación en que nos íbamos, todos en una modalidad en línea, ahí estaban los nervios. Lo que yo les puedo recomendar, independientemente de su grado de dominio de la tecnología, es que dominen esos nervios. Muy probablemente van a tener obstáculos, pero eso les va a permitir aprender en el camino. No olvidenos el contexto. Discutan entre ustedes los alcances y las limitaciones que pueden llegar a tener. Esto es súper importante para el siguiente punto. Hay que establecer un punto de partida. Al principio hay que ser totalmente mesurados y hay que buscar estabilidad. Para que se den un ejemplo, yo considero que a nuestra institución en su momento con una alta adopción o integración tecnológica y aún así nosotros definimos de inicio dos cosas. Número uno, todos los profesores deben de trabajar a través de Classroom y deben de incluir instrucciones claras en todo lo que compartan. Esa fue una primera parte de lo que les pedimos a los profesores. Más allá de buscar recursos y estén muy creativos, lo primero que les dijimos es todos trabajan en Classroom con instrucciones muy claras. Y el segundo fue para todas las sesiones que iban a hacer en vivo o sincronas, establece muy bien tus objetivos, establece los aprendizajes esperados de tu sesión y prepara muy bien tu secuencia didáctica de esa sesión sincrona. Es decir, divide tu clase en inicio, desarrollo, cierre, que sea muy claro. Y una vez que nosotros logramos esto, que bueno, para nosotros nos consumió algo así como dos semanas, es que pudimos ser un poco más aprentados y ahora sí, pues ir por todas las canicas. Y ahí sí se los recomiendo. Y es parte mucho de la cultura que tenemos que buscar. Tenemos que tener una estabilidad para después buscar hasta dónde puedo llegar y ser totalmente productivo. Y finalmente, algo que también sucede es que como padre necesitas ver en la escuela. En lo anterior decía, como papá te preguntas, ¿el profesor estará preparado? En la medida que tú establezcas las herramientas que dominas, el papá te va a ver totalmente preparado. Pero aún así, existe esta parte de cómo puedo ver lo que sucede en la escuela. Y me refiero a la escuela virtual en estos momentos. Yo pongo el ejemplo aquí muy claro de que en el día a día, muy cotidiano, en las escuelas mexicanas, lo que sucede es que el papá va y deja a su hijo, deja a su hija, o va y la recoge. Y no me dejarán mentir, pero hasta se asoma al patio de la escuela, o saluda al policía, o saluda a las personas o a los maestros que se encuentran por ahí. Y de alguna manera se da cuenta de lo que sucede dentro de la escuela. Papás que van y acompañan a sus hijos a los entrenamientos, etcétera, etcétera. Mi recomendación y lo que hemos trabajado, y tal vez este sería el resumen de absolutamente todo lo que hemos hecho en la escuela, es abrir la ventana al mundo virtual. Hay muchos esfuerzos, logros de estudiantes, logros de maestros, que son totalmente presumibles y suceden dentro de la modalidad online. Los papás deben de tener esa posibilidad, no necesariamente en vivo, puede ser totalmente en el momento que tengan un pequeño descanso para ver lo que está sucediendo allá adentro. Les voy a mostrar rapidísimo unos ejemplos de lo que sucede, le denominamos el nido de sitios, porque nosotros en cada una de las 10 prepas que tenemos, 5 digamos fuera de Puebla, 5 dentro de la ciudad de Puebla, construimos un sitio para tener esta ventana de cada una de las preparatorias. Voy a poner tres ejemplos rapidísimo en la prepa donde yo estoy, en prepa San Diego, en el tema académico, independientemente de que todos le estamos trabajando por Classroom, a los profesores, a los padres de familia, a los profesores, les compartimos un plan de actividades semanales, particularmente voy a entrar a mi generación en cuarto semestre, en cada una de las semanas a partir de que regresamos de vacaciones, nosotros les compartimos justo lo que va a suceder la próxima semana. Aquí no es el detalle de la tarea, de cuánto vale, simplemente nosotros por grupo les invitamos a los papás a que puedan reconocer en dónde tienen que apoyar a los chicos por materia, por profesor, y más o menos cuál va a ser la carga de trabajo que van a tener. De manera muy breve nosotros los podemos compartir. Pero no solo está el tema académico, por ejemplo, por ejemplo, en prepa Ancelópolis, una de las iniciativas que nos pareció bastante, bastante adecuada es invitar a los chicos a que estén resolviendo retos, a que no se queden totalmente estáticos, a que no pasen a un periodo totalmente de depresión o de sentirse frustrados. Y tú también, así como lo mencionaba Nay, puedes hacer que los chicos compartan todos esos trabajos, todo eso que están sintiendo, que están viviendo, van a ser una generación que va a quedar marcado de manera positiva por este encierro. Entonces, de alguna manera tú puedes hacer y demostrar y mostrar y presumir a los padres de familia todo eso que está sucediendo. O incluso si todavía se ponen un poco más, digamos, necesario el tema del seguimiento, por ejemplo, en prepa Tehuacán tenemos una idea en la cual se brinda orientación psicopedagógica. Todo esto además nos sirve para irnos nutriendo y que en todas las prepas vayamos teniendo procesos similares para poder atender, pero prepa Tehuacán lo hizo muy bien en su inicio y, por ejemplo, a través de un formulario también está ofreciendo atención pedagógica o psicológica a los padres de familia, incluso, o a los estudiantes, de manera que nosotros nos podamos estar en contacto con ellos y tratar de apoyarlos en la medida de lo posible. Finalmente, y yo quisiera terminar con este tema, yo en esto que les estoy mostrando de manera muy rápida en este nido de sitios que tenemos, yo les digo, aprovechen las oportunidades que te da la funcionalidad del trabajo colaborativo de las herramientas de G Suite. A mi parecer es una de esas cosas que he escuchado durante mucho tiempo a profesores que dicen ay, eso está muy coqueto, pero la verdad es que no se ve tan funcional porque se hace un desorden y demás. Yo les puedo decir que en prepa SUPAEP es uno de los pilares aprovechar esta funcionalidad porque no hay una persona encargada. Es más, yo se los digo, yo estoy aquí en nombre de todos mis compañeros, de 300 aproximadamente profesores, 3.000 estudiantes, y no es que yo me encargue de los 10 sitios o yo tenga que estar editando absolutamente. Cada persona, cada profesor puede aportar su granito o su alumno de manera que esto pueda ser totalmente constructivo. Muchas gracias, Fede. Pues, mira, vamos a compartir las dudas que tienen algunos profesores. Por favor, ayúdenos. Una de las inquietudes que tienen los maestros es cómo concientizar a los padres de familia que el aprendizaje a distancia no es igual al aprendizaje presencial, ¿no? Entonces, cómo hacerles entender a los padres de familia que no van a tener las horas, las mismas horas de trabajo, que ciertas cosas están cambiando, ¿no? ¿Cómo lo han comunicado ustedes? ¿Cómo hacer esa concientización a los padres de familia? Creo que es importante que en esos cuatro pilares que abordábamos al principio se envíe algún comunicado. Si no lo han hecho aún, y apóyense de sus coordinadores, de sus directivos, para redactar un comunicado muy puntual, pero que establezca la forma de trabajo, los horarios y las entregas, sobre todo, que es lo que les agobia mucho de repente a los papás. Porque va a ser la única manera en que a ellos les va a quedar claro el de, ah, pues así es para mi hijo de preescolar, así es para mi hijo de primaria, secundaria y preparatoria. Perfecto. Coincido totalmente. Coincido totalmente. Creo que en función de tu canal de comunicación, ese primer consejo que les di, tú vas a recibir inmediatamente esa retroalimentación del padre de familia cuando estés sintiendo que es poco, cuando estés sintiendo que es mucho, y eso te va a permitir orientarte hacia donde debes de apuntar. Perfecto. Y otra de las dudas que tienen es cómo orientar a aquellos padres que manifiestan que no pueden ayudar a sus hijos a resolver las tareas o las actividades, aún teniendo tal vez internet o teniendo los recursos, pero no tienen el tiempo. ¿Cómo podemos orientar a esos padres? ¿En quién se pueden apoyar? Creo que eso es sobre todo tema con los más pequeños, que son los que requieren más supervisión o más ayuda para realizar sus actividades. Y yo lo que siempre les digo, tanto a los maestros como a los alumnos y a los papás, es como cuando vamos a la escuela, ¿no? ¿Quién viene a la escuela? ¿Tú o tu mamá? ¿Quién entrega la tarea? ¿Tú o tu papá? Entonces, si retomamos esa primera parte de, una, dirigirnos a los alumnos en todo el material que mandemos a casa, dos, hacerlo lo más claro posible y dirigido, otra vez dirigido a ellos. Entonces, dejamos a los papás nada más como ese apoyo, pero no que ellos tengan que impartir la clase o que tengan que explicarles cómo hacer las actividades, ¿no? El grabar el tutorial que tú te grabes a lo mejor con un pizarróncito que tengas por ahí, ¿no? Dando la clase de fracciones y ayudando a que, como lo hacemos en el salón de clases, ¿no? Ahora vamos a hacer una todos juntos. Ahora te doy tiempo para que tú la resuelvas. A ver, ¿te quedó igual? Entonces, vamos a resolver resultados. Porque si nada más mandamos y mandamos cosas, pues, si estamos poniendo a los papás a que, a que lleven toda esta carga académica que no saben cómo. ¿No? Ok. Y. Correcto. Correcto. Y otra pregunta que tienen es, ves que nos enseñaron Google Sitios. Si ustedes mandan tarea, nos preguntan si los padres de familia van a poder mandar las tareas resueltas a esa misma página. Pero creo que ahí está un poco mezclado lo que tú decías, ¿no? Que los estudiantes tienen que tomar un poco de responsabilidad. Obviamente, cuando son más pequeños, pues, ahí requieren un poco más de ayuda. ¿Qué podrías aconsejarles, PD o NAY? Sí. Si les parece, independientemente, que creo que NAY está más metida en el tema por la dirección hacia los chicos, la guía. Si se fijan, independientemente del nivel, nosotros también exponemos, expusimos la parte de que es muy importante la esa instrucción. En la medida que tú seas claro con las instrucciones, no importando si van dirigidas a un nivel mayor, chico de secundaria, de bachillerato, o incluso de universidad, en la medida que tú seas claro con esas instrucciones, vas a poder tener la respuesta que tú quieres. Si simplemente lo que tú dices es, haz esta actividad y punto, el papá se va a confundir. Si es chiquito, no va a saber si subirlo ahí, tal vez no va a encontrar. Va a estar dando clics en todos lados, etcétera, etcétera. Sin embargo, si tú dices, a ver, mira, tienes que sacar una fotografía de esto que tienes que hacer y debes de trasladarla por este medio, es mucho más fácil y vas a tener mucho menos fallos. Como audiencia, como varios, nos vamos acostumbrando a lo que nos van diciendo. Y por eso decía yo, hay que ser muy claros y hay que ser muy congruentes. Si estamos saltando todos los días una idea totalmente diferente, ahí es donde nos perdemos. Sí, creo que sí. Sobre todo con los más pequeños, y eso sí quiero retomarlo. Es muy importante. No les estamos pidiendo hacer cosas digitales. Son alumnos que, en muchos casos, los más chiquitos no saben ni escribir su nombre. Entonces, el sitio es nada más para comunicar las actividades y dar la clase a distancia. Pero tú les puedes seguir pidiendo que en su cuaderno trabajen o que hagan las letras con la plastilina o que contesten el libro de CEP o que contesten, es decir, como si se llevara la clase en tu salón con el material que están habituados a utilizar en el día a día. Y, pues, sí, no las evidencias de aprendizaje es importante. Cada escuela tendrá su manera de recopilarlas. Si es una posibilidad, pues, como decía Fede, que te tomen a lo mejor una foto de, no sé, las oraciones donde subrayaste el sujeto y el predicado. Y, entonces, lo mandan al correo del maestro, ¿no? O simplemente van haciendo su carpeta, como también se ha dicho en muchas ocasiones y cuando regresan a la escuela, eso es lo que van a mandar. Perfecto. Y, bueno, resumiendo, creo que Google sitios y Google formularios, que son las 2 herramientas que vimos hoy, pues, no es tan difícil crear un sitio. Yo también antes de explorar estas herramientas pensaba que crear un sitio involucraba saber código y ser un programador, etcétera. Y resulta que no. Solo tienes que ir agregando imágenes, ir agregando texto. Esta herramienta es muy práctica y muy útil. Entonces, aprovechen al máximo. Recuerden que todas estas herramientas de educación están todas contenidas dentro de la G Suite, que es un grupo de aplicaciones para la educación. Entonces, si ustedes quieren manejar su clase, usen Classroom. Y desde Classroom pueden enviar videos de YouTube, pueden enviar notificaciones. Estos webinars que hemos dado sobre Classroom, sobre sitios, formularios, los pueden volver a ver. Vamos a mandar una liga ahorita para que se inscriban y puedan recibir los webinars en esa encuesta, gg.gg diagonal encuesta 6. y pueden revisar los seminarios pasados. Y como son videos, si algo que dijo Nay o Fede tal vez no lo grabaron o no lo entendieron muy bien, pueden volverlo a revisar y pueden ver todos los episodios pasados. También los invitamos a que revisen los recursos de Google en línea. Por ejemplo, Enseña desde casa es una página en la cual brindamos apoyo a los maestros, a los alumnos y a los padres de familia con recursos, videos y consejos de cómo llevar a cabo el aprendizaje a distancia. Y otro punto que me gustaría compartir con ustedes es que tenemos el Teacher Center, que es una plataforma en la cual cualquier persona que quiera aprender cómo usar las herramientas de Google puede hacerlo de manera gratuita y puede ir revisando cada herramienta de manera individual, ¿no? Entonces, si tienen una pregunta sobre Classroom, pueden ir al Teacher Center de Google y pueden ir viendo cada una de las herramientas. Y por último, me gustaría cerrar esta presentación invitándolos al, pues, a nuestro próximo seminario en línea, que va a ser una sesión de asesoría y apoyo para responder a todas sus preguntas y, y pues nos gustaría mucho tenerlos. Ahí abajo está la liga para que se registren. gg.gg diagonal eduoner agenda. Les agradecemos muchísimo a Federico, Ana y a Anel que nos acompañaron el día de hoy con súper actitud, con muy buenos consejos. Les agradecemos muchísimo su tiempo. Les agradecemos a todos los que nos están escuchando ahorita y, pues, nos volvemos a ver dentro de poco. Muchísimas gracias. Gracias, Leo. Gracias, Mami. Gracias, Anel. Gracias. 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 Gracias.